Hace unos días, Willy Colón posteó en su Instagram la impactante imagen de cómo quedó el vehículo en el que se accidentó el 20 de abril del 2021, en el que casi pierde la vida. En la leyenda de la fotografía, el trombonista reflexiona sobre la importancia del cinturón de seguridad y su uso, y es que ese fue un suceso que Willy y su esposa Julia jamás olvidarán. El legendario salsero Willy Colón se encuentra estable en un hospital de Nueva York tras sufrir un grave accidente automovilístico cerca de Carolina del Norte. Ese lamentable día, la pareja se encontraba en Outer Banks, una impresionante cadena de islas que cubre la mitad de la costa de Carolina del Norte en Estados Unidos. Como de costumbre, Willy se encargaba de conducir el auto caravana beige que los ayudaba a salir de la rutina y los llevaba a esos lugares que les brindaban paz y tranquilidad. Pero cuando se encontraban cruzando un puente, el auto caravana que remolcaba un pequeño vehículo rozó contra una de las paredes de concreto de la vía. Ese movimiento generó que el vehículo más pequeño diera fuertes botes y desestabiliza el auto caravana haciendo que Willy pierda totalmente el control e impacte contra otro extremo de la vía. Luego del estruendo del impacto, de pronto todo se volvió silencio. La cabeza de Willy impactó contra el parabrisas ocasionándole una fuerte contusión. Su columna también se encontraba muy afectada. Su esposa Julia también se encontraba herida, pero la peor parte la había llevado la exestrella de Fania All Stars. Ella estaba un poquito en una situación un poquito mejor que él, pero ni modo, también era muy grave y los dos tienen, es un milagro como tú has dicho. La noticia del accidente se hizo pública a través de un comunicado emitido por la directora de comunicaciones del equipo del músico, Nell McCarthy. En su hogar se vivió una terrible angustia. Así narraron sus hijos como recibieron la noticia. No estaba trabajando, estaba desesperado por saber qué fue lo que pasó, como sucedió en Carolina del Norte. En ese momento manejé hasta allí, un viaje de siete horas. De inmediato, las redes sociales se llenaron de oraciones y pedidos por la recuperación del malo del Bronx. De igual manera, varios de sus colegas no tardaron en pronunciarse. Larry Harlow, Adalberto Santiago, la Sonora Ponceña y su ex compañero Rubén Blades fueron solo algunos de ellos. Doña Julia fue la menos perjudicada y fue dada de alta en el hospital Outer Banks el mismo día del accidente. Desde entonces, Willie empezó un delicado proceso de recuperación. Para muchos, el accidente marcaba el final de su exitosa carrera, una trayectoria de más de 50 años en la música, con un sinnúmero de clásicos y millones de álbumes vendidos. Y es que desde sus inicios, en cada trabajo o colaboración en la que Willie estuvo involucrado, sea como músico, cantante o productor, siempre dejó una estela de éxitos. Pasó con su binomio con Héctor Lavó, o el que conformó con Rubén Blades, o el disco con Ismael Miranda o con Celia Cruz, solo por nombrar algunos. Como solista, por supuesto, también ha apilado una gran cantidad significativa de hits. Pero en medio del pesimismo, en julio del 2021, Willie reapareció en una entrevista exclusiva con Telemundo, donde hablaba del accidente que casi termina con su vida y la de su esposa. Y la señora que iba detrás de nosotros nos contó que cuando rociamos así, el carro que íbamos remolcando, un carrito chuc, brincó y cuando brincó y cayó otra vez, arrastró la parte trasera del RV y nos puso en una dirección hasta la división de cemento entre los cuatro carriles. Felizmente, la leyenda de la salsa pudo recuperarse. A inicios del 2022, reapareció en los escenarios. Fue en un concierto en Miami, Florida. Poco a poco, Willie fue retomando el ritmo en el que toda su vida había estado acostumbrado. A fines del año pasado, el 27 de diciembre del 2023, el legendario trombonista fue invitado al superconcierto de la Feria de Cali en Colombia. Pero poco después de iniciada su presentación, sufrió una repentina descompensación que lo obligó a abandonar por cerca de 20 minutos el escenario. Todo esto ante los ojos de cerca de 25.000 personas que habían llegado hasta ahí para verlo. Pietro Carlos Correa, manager de Colón, informó que todo ocurrió por el intenso calor en el recinto. Posteriormente, Willie compartió un video donde explicó todo lo sucedido. Y terminó con una frase que desconcertó a muchos fanáticos de la salsa. Explicando que ese podría haber sido su último show. Para el que dijo que estoy demasiado de viejo, si mis médicos determinan que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre del 2023 en Cali, Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón. Aunque el trombonista ha venido realizando presentaciones para muchos fanáticos y testigos, ya se aprecia un agotamiento y desgaste en su performance. En su último post de Instagram, Willie asegura que el accidente automovilístico le cambió la vida y asegura que no sabe cuánto se la ha acortado. Ante ello, solo nos queda una pregunta. ¿Será que realmente Willie Colón, el malo del Bronx, la leyenda de la salsa y personaje indiscutible de la Fania All-Stars, está cerca de su adiós final de los escenarios?